El que acabo de ver y este que tengo en mi mano es el Oppo Reno 11 F5G Un color bastante bonito, bastante llamativo Y has llegado al review de este dispositivo Recuerda que aquí te voy diciendo que trae, para que sirve Y también cuál es mi opinión Pero antes de comenzar, por este lado de acá Te voy a dejar el precio más económico que encontré de Oppo Reno 11 F5G en Chile Para que tengas en cuenta un poco las características y la opinión que te voy dando También te voy dejando el precio de referencia a otras monedas de países de Latinoamérica No entré a cada país, sino que sencillamente te voy dejando el precio Para que hice la conversión, perdón, para que tengas una referencia También está en dólares y en euros Un compromiso que siempre hacemos cuando hacemos un review y mostramos esto Es, si tú llegaste y el precio no corresponde al que está aquí Por favor me dejas un mensaje para que todos los que entran en este video se den cuenta Que ya se actualizó en tu país Por ejemplo, estoy en Chile y este ya no es el precio Estoy en Colombia y el precio es este Estoy en México y estoy en ese Como sea, ok? Esta es la idea como tal Una vez que ya tenemos claro el tema del precio Vamos a comenzar a hablar de la pantalla de este Oppo Reno 11 F5G La pantalla de este dispositivo tiene una resolución de 1080 x 2412 La que la convierte en una pantalla Full HD Y, dicho de otra forma, el beneficio que tienes tú como usuario Es que vas a poder proyectar de forma nativa todos los contenidos que sean Full HD, HD y estándar En cuanto al tamaño, estamos hablando que es de 6.7 pulgadas Una pantalla bastante grande Y la tecnología es OLED Recuerda que esta tecnología OLED está enfocada para tener buenos ángulos de visualización Sin importar el ambiente de luz en el que esté Por ejemplo, un día de verano que haya mucho sol, ¿verdad? Ahí ya se va a poder reflejar y se va a ver muy bien En cuanto al refresco, esta pantalla nativamente puede generar 60 Hz Pero por medio de configuración podría subirlo hasta 120 Hz O incluso podría dejarle la configuración que lo haga automáticamente Cuando este Oppo Reno 11 F5G detecte que necesita subir a 120 Hz Lo podría hacer de forma automática Y esto ayudaría a ahorrar batería Porque estaría bajando y subiendo según la necesidad del dispositivo Otro dato también interesante Por si de pronto estás buscando esta pantalla que sea un poco más detallada O mejor, si te gusta ver tus fotos con todo el detalle Adicionar a esto Si te gusta leer noticias desde la pantalla O te encantan los comentarios que dejan en los memes Por ejemplo Para que tu vista no se esforce tanto Esta pantalla debería tener mucho mejor PPI ¿Ok? En este caso estamos hablando de que Oppo Reno 11 F5G Tiene 394 PPI Muy, muy buen, digamos definición Muy buen detalle para estas pantallas O al menos está por el promedio normal Otro dato también que nos hablan sobre el refresco Es el refresco de Touch Y esto significa de toque Si, lo traduje, está bien Pero realmente el beneficio es ¿Cuánto se demora en reaccionar la pantalla cuando la tocas? Sobre todo si estás jugando Si estás disparando Que no haya un lag Entre lo que estás viendo Y lo que estás tocando Bueno Como es 240 Y la pantalla refresca al 120 Estamos hablando de que va al doble De la velocidad de su refresco Así que no tendrías tiempos muertos Ni tiempos de retraso Entre que toques Y que se ejecute la acción En este dispositivo Su aspecto de pantalla es de 2.233 a 1 Y yo sé que esto es un número Largo, extenso Y que no te dice nada Bueno, la traducción a un español real castizo, ¿verdad? Es que es una pantalla totalmente rectangular Dicho de otra forma Lo que hace esta pantalla Es adaptarse o estar apta Para todos los contenidos Que se están reproduciendo En cuanto a multimedia Redes sociales Películas Series Conciertos Y todo este tipo de cosas Cuando ves este dispositivo de frente Vas a encontrar que el 90.05% es pantalla Dicho de otra forma Los bordes son bastante delgados Y la cámara está en solo un agujero Otro dato que también es interesante resaltar Es el brillo de su pantalla Que puede llegar a 1.100 nits O a 1.100 candeladas por metro cuadrado Y esto le va a ayudar A que se visualice relativamente bien En ambientes de mucha luz Como por ejemplo Un día de verano ¿Ok? Recuerda que los teléfonos convencionales O más económicos Tienen 600 o 500 nits Este tiene el doble Y se va a poder ver mejor Inclusive Recuerda que esto no va a generar Un gasto excesivo de batería Ya que tiene un sensor de luz ambiente Que se encarga de regular El brillo de la pantalla Según el ambiente en el que esté Adicional a eso Ocupa todo este brillo de pantalla Para poderte dar detalles En películas En videos Que estés viendo Que tengan mucha oscuridad O que tengan mucha luz ¿Ok? La tecnología es HDR10 Plus Que ya lo tiene Inclusive muchas plataformas Ya lo están utilizando Y recuerda que el contenido De tener esta tecnología Para poder aprovechar Todo ese detalle Que hace esta pantalla Partiendo del brillo como tal También Ya tiene la tecnología De color S-RGB Y también De S-IP3 Al 100% ¿Y qué significa esto? Bueno Son los estándares de color Con los que se están grabando La mayoría de películas En Estados Unidos Europa Es decir Lo que hace es tener Todos los rangos de colores De inclusive las plataformas Que más ves Así que Va a verse mucho más colorido O al menos Con los colores que se graban Ahora te voy a dar Mi opinión sobre la pantalla De este Oppo Reno 11 F-5G Yo creo que es una pantalla Que para su renglón de mercado Cumple totalmente ¿Sí? Creo que También En algunos casos Todavía se ven pantallas IPS En este renglón de mercado Siendo así Oppo tendría una ventaja Con su pantalla OLED ¿Ok? El refresco Me parece Muy normal Está bastante bien Que lo traiga Teniendo en cuenta Que hay otros dispositivos Que están con 90 Hz En este valor de mercado Pero de resto Todo bien Ahora hablemos De el sonido De Oppo Reno 11 F-5G Viene con un solo parlante De hecho El parlante está En la parte de abajo Ahí no sé Si lo alcanzamos a ver Por la iluminación Sí Aquí se ve Mira Un solo parlante Y su sonido es monofónico Es decir No activa la bocina De llamada Para generar sonido estéreo Ni trae segundo parlante ¿Ok? Por otro lado Estuve viendo Y tampoco trae El tema de la conectividad De audífonos No trae el puerto 3.5 de audífonos Y trae un sistema De sonido Llamado O-Reality Que es Propio de Oppo ¿Verdad? Y son sincronizaciones De sonido O ecualizaciones Que tú puedes ver Configurar Y puedes Seleccionar ¿Ok? Ahora te voy a dar Ah bueno Me falta uno El sonido al 300% Es una funcionalidad Que hace que cuando Estás subiendo el sonido El dispositivo Vaya hasta un 300% Con un poco más de potencia Sin que El parlante se estalle Se escuche feo Nada Solamente potencia Ahora si Mi opinión sobre el sonido De este Oppo Reno 11 F5G La verdad Me parece Lo más débil Por lejos De este dispositivo Por lejos Lo más débil Que solamente Que tenga un parlante Ya está bien Muchos lo traen Así solo parlante Pero que no utilice La bocina Para hacer sonido estéreo Eso me parece Una debilidad Que no traiga Ninguna tecnología Ni como Dolby Ni nada Sino que Apueste por una propia Ah y que además Solamente es para audífonos No aplica para el parlante físico Creo que es La debilidad más fuerte Del dispositivo Ahora hablemos Del diseño De este Oppo Reno 11 F5G Bueno Según lo que estuve Investigando Sus materiales De fabricación Son capas de cristal En la parte de atrás Para lograr Los colores Que da Verdad Y también Trae un marco Como con aliación De aluminio Que esto Ayuda a que el dispositivo Sea más resistente En el momento De una caída O un golpe Los colores Que se están promocionando Al menos para Chile Es este color verde Que tenemos aquí Te lo quiero enseñar ¿Por qué? Porque se ve muy oscuro Pero según Como le refleja La azul Comienza a dar Tonalidades de color Verde claro Mira lo hermoso A mi me parece Bastante interesante E inclusive Me parece una apuesta Muy muy interesante De parte de Oppo Con este color También tiene Un rosa coral Como mi apellido Un rosado interesante Bueno Que los colores No tienen género ¿Verdad? Pero por lo general Este se proyecta Más como para las damas Que les gusta Este tipo de color Por lo que vi En su misma página No hay colores negros O estándares Así que bueno Ahí está el tema De los colores Algo que también Me preguntan mucho Es que si se les quedan Las huellas Y bueno Yo podría decir Que si se le quedan Un poquito Mira ahí Se le alcanzan Como a marcar Pero tiene que llevar Mucho tiempo Estarlo tocando Pero también Recuerda de que Oppo le incorpora A este dispositivo El tema De su carcasa Para que esto No suceda Se quedan las huellas Pero no pasa Como cuando Los teléfonos Son totalmente brillantes Que parecen Que estuvieran sucios Cuando uno los toca Tanto por el tema De la grasitud O grasa Que se le va quedando O se le va impregnando Por medio de las huellas Su grosor Es bastante interesante Está entre los teléfonos Más delgados Del mercado 7.54 milímetros De grosor Y también Su peso Baja un poco Llegando a los 177 gramos Recordemos Que por lo general Estos teléfonos Están en 190 185 Este está En 177 gramos Y otro dato Interesante De diseño Es la huella Pues no trae Un botón Dedicado Para desbloqueo Con huella Sino que ya se hace Directamente Desde la pantalla Así que Recuerda que hay que Configurarlo Para poder que detecte Tu huella Detecta hasta 5 Y lo vas a poder utilizar Sin ningún problema Finalmente Oppo nos dice Que este Reno 11 F5G Es resistente A salpicaduras De agua Y polvo Ojo No inmersión No lo puedes Meter bajo el agua No Eso no sucede Porque se puede Dañar Ok También por ejemplo Si estás en la playa Y se te cae La arena No te preocupes Que esta resistencia Va a ayudar Que está tan encapsulado Que la arena No ingrese A los circuitos Electrónicos Y se daña Así que Por este lado Ya estamos Terminando Y ahora te voy a dar Mi opinión Del diseño De este Oppo Reno 11 F5G Creo que es muy bonito Creo que Si algo hace Oppo Con sus dispositivos Es que se vea Bastante bonito Sus materiales También Están bastante interesantes Le da una sensación Premium Sus bordes Son planos Esto no lo había dicho Los bordes Son totalmente planos Que hacen que tenga Un buen agarre Y se sienta Bastante Contundente En mano No pesado No grueso Sino contundente Ok Así que A mi me gusta Este color verde Me parece Super bacán Porque es un color Raro Llamativo Y que si tú eres Una persona Que está buscando Un color sobrio Porque a la ausencia Del negro Este podría ser El rentoso Así que Interesante El diseño De este dispositivo Cuando vemos Las cámaras De este dispositivo Vamos a encontrar Que su diseño De módulo Es totalmente Rectangular Ok Y va a incorporar Dos círculos En los cuales Están las dos cámaras Ojo que la cámara Principal está En un círculo Y no por eso Quiera decir Que tiene un lente Más grande Un espacio Más grande No Pero si Visualmente Se ven más grandes Que las otras dos Esta cámara principal Es de 64 megapíxeles Y tiene una muy buena Apertura focal De f1.7 Al momento Que estoy grabando Este video Todavía no hago Como las pruebas De fotografía Así que No puedo darte Todavía mi opinión Sobre el desempeño De la cámara Pero si te puedo Ir hablando Según los números Que vamos viendo Acompañando estas cámaras Viene un led De un solo tono Ok Creo que en este caso Es blanco Y bueno Este te va a ayudar A iluminar ambientes Con poca luz o de noche Aunque a mí Al parecer No lo debería necesitar Por esta apertura focal Tan grande Así que Síguenos Porque también se viene Tutorial de cámaras Y también se viene Test de fotografía De estos dispositivos La segunda cámara Es aquella que tú Vas a utilizar En el momento De un cumpleaños Donde todos se hagan Al lado de la torta Y tú quieras que todos Quepan en la fotografía ¿Verdad? O cuando estás En un partido de fútbol O simplemente en la playa O en ese atardecer Tan bonito Donde lo quieres capturar todo Puedes abrir Hasta 112 grados De visión Y sacar la fotografía En 8 megapíxeles Gracias a esta cámara Ultra Gran angular Interesante Y la tercera cámara Está totalmente Enfocada Para tomarle fotografías A estos objetos Pequeñitos Inceptos Animales Cosas totalmente Chiquitas Con 2 megapíxeles Macro Cuando revisamos El video De esta cámara Puede llegar hasta 4K A 30 fotogramas Por segundo Y puede generar 10x de zoom Tanto en fotografía Como en video Datos bastante interesantes Sobre todo Con este tipo De cámara Y este tipo De megapíxeles Que trae Estuvimos buscando El tema Estabilizador óptico Y lamentablemente No hay ninguna Información Por ende Afirmamos En este momento Que solamente Viene con Estabilizador digital Y bueno También trae Otras funciones En el menú De la cámara Como alta resolución Y también algo Súper interesante Que Oppo Está tomando Mucha fuerza Y es borrar Personas Desde la fotografía Personas U objetos Porque tú solamente Le haces un círculo O la silueta Y lo vas a borrar De esto También vamos a Construir un reel Para que tú tengas La información Súper importante Adicional a eso Que es gratis No te toca pagar nada Y viene directamente Desde la configuración De la foto Ok Cuando ya vemos La cámara selfie De este dispositivo Encontramos una cámara De 32 megapíxeles La cual también Puede hacer Vídeo En 4K A 30 fotogramas Por segundo Y bueno Rápidamente La opinión De la cámara De este dispositivo Me parece Bastante Inclusive Bastante buena La función De eliminar Personas Con retrato Con inteligencia Artificial Es muy buena Me parece Una novedad Que se ha presentado En dispositivos De alta gama Y Oppo Te le trae A este renglón De mercado A este dispositivo Sin pagar nada Así que La combinación Del resultado De sus cámaras Con esta inteligencia Artificial Me parece Que es un súper Aprobado Para este Oppo Reno 11 F5G El procesador De este dispositivo Se lanzó En mayo De 2023 Es decir Que ya lleva Más o menos Un año Y meses En el mercado Y es El Dimensity 7050 De Mediatek Este es un procesador Con una arquitectura De 6 nanómetros Recordemos Que a medida Que sea más pequeño Los nanómetros Optimiza más La batería Genera menos calor Y es totalmente Provechoso Porque es más Óptimo Para ti De los 8 núcleos Que trae este procesador 2 corren A 2.6 Y los 6 restantes Corren A 2 GHz Recuerda Que tener Dos velocidades O más velocidades En un procesador Lo que hace Es optimizar Batería Porque según La tarea Le entrega Según el peso De la tarea Le entrega A los más pesados O a los menos pesados Y cuando vemos Algo en este dispositivo Recuerda Que ya ha sido Pasado Y procesado Por la tarjeta Gráfica Mali G68 Recuerda Que todo lo que son Películas Videos Videojuegos Todo El menú De la cámara El menú Del teléfono Ya pasa Por esta Mali G68 Acompañado De todo Lo que es El procesador Viene con Una RAM De 8 GB Inclusive Esta es una Tecnología LPDDR 4X Ojo La más actual Es la LPDDR 5X Y esta está Un pasito atrás Que es la 4X ¿Qué quiere decir esto? Que igual es bastante rápida Y va a hacer que el dispositivo También trabaje muy bien Muy rápido Con todas las aplicaciones Y funciones Y adicional de estas 8 GB Podrías de forma virtual Expandir 8 GB más Teniendo un total de 16 8 físicas Y 8 reales Independiente Si en este momento Estás pensando De que esto no sirve Que no funciona Independiente de eso Te traigo la información Que necesitas Ahora Almacenamiento Su almacenamiento Es de 256 GB Y si te estás preguntando Si expande almacenamiento Déjame decirte que sí De hecho Es uno de los pocos teléfonos Que aún expanden almacenamiento Después de 256 GB Con 1 TB Ok El estándar de expansión Es de microSD Y te recomiendo Que si lo vas a expandir Sea mínimo Una tarjeta clase 10 O una strain Para que esto no influya Ni en el calentamiento Ni en la velocidad Del dispositivo Sino que se mantenga Siempre fluida Viene con su última capa De personalización ColorOS 14 Que trae diferentes funcionalidades Como por ejemplo La de borrar las personas En la fotografía Y también viene con el Android 14 La última versión lista Configurada Compatible Y si aún te sigues Haciendo la pregunta Que si tiene servicios De Google Si tiene todos los servicios De Google Lo sometimos Al Antutu Birdman Que es una de las aplicaciones Más confiables En este momento Para que rankeara Este Oppo Reno 11 F5G Y nos arrojó Más de 500 mil puntos De hecho El valor exacto Es de 600 mil 578 puntos Recuerda que Este puntaje Te sirve Para hacer comparativos Directos Si estás entre este teléfono U otro Te voy a dar mi opinión Sobre el procesamiento De Oppo Reno 11 F5G Me parece que es un dispositivo Que para su valor de mercado Cumple Me parece que tiene Buen almacenamiento Le aplaudo muchísimo Que pueda expandir la memoria Eso me parece Muy interesante En estos momentos Verdad Y bueno El tema de la ran Y esto Creo que cumple Totalmente Con el tema Del renglón de mercado En el que está Así que Esta es la información Y ahora te voy a hablar De toda la conectividad De este Oppo Reno 11 F5G Bueno Como su nombre lo dice Verdad Su apellido Habla de que es 5G Y está totalmente listo Y apto para todas las redes 5G 4G 3G 2G Inclusive Estas redes que son 4G Y las están optimizando Para que también sean 5G Listo Disponible Ok Si te estás preguntando Por el tema de E-SIM o C-Virtual Este dispositivo Aún no tiene Esa tecnología disponible Así que Es un dato interesante Para ti Por otro lado Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5 GHz Estas son las dos bandas De Wi-Fi A la cual se está conectando Estuve buscando El tema de Wi-Fi 6 Y no tengo confirmación Por ninguna parte Y lo testee Y la verdad Es que no me sale Esta función NFC Claro que si Lo tiene Listo y disponible Y también tiene Bluetooth 5.3 Que es la última versión Recuerda que esta versión Te va a ayudar A tener una conexión Más estable Con dispositivos De sonido O tecnología En general GPS Los más necesitados Los que más se utilizan Hacia acá Hacia Chile Todos los sensores Que necesitas Claro que si Proximidad Giroscopio El tema del sensor De huella Todos listos Disponibles Y funcionales Ahora te voy a dar La opinión que tengo Sobre este dispositivo En cuanto a sus conectividades Déjame decirte Que es un dispositivo Que tiene la conectividad Que hoy en día Necesitas Si Ya sé que por ahí Te hablé de SIM Pero no muchas personas Lo ocupan Y también te hablé De Wi-Fi 6 Que no lo tenía Pero apenas Se está implementando En Chile Igual En Chile Y en Latinoamérica Que es donde Estamos grabando Estos videos Igual Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5 GHz Van a ser Todavía le quedan Años y años De funcionamiento Así que No te preocupes Por esas otras conectividades Solamente te ofrezco La información A manera Valga la redundancia Informativa Perfecto Ahora hablemos De la batería Es lo último No lo menos importante De hecho Es uno de los ítems Más importantes Pero después de haber Recorrido este dispositivo Es tiempo de hablarle Batería Batería de 5000 miliamperios Su material está hecha En Ion Litión Ok Y adicional a eso Su puerto de cargas USB tipo C2.0 Viene con la tecnología De carga hecha Sustentada Aprobada Como le quieras decir Por el conglomerado De Oppo Que es Superbook 2.0 ¿Por qué digo conglomerado? Porque hay otras marcas Que están ahí adentro Que también utilizan Esta tecnología El wattage Es de 67 watts Y dentro de caja Viene el cable Y el cargador Adicional a eso No tiene No tiene carga inalámbrica Y tampoco carga inalámbrica reversible Recuerda el valor de mercado En el que está Y rápidamente También te doy mi opinión Sobre este sistema de carga Me parece Lo más fantástico Que tiene el dispositivo 5000 Está en el estándar ¿Eh? Ok Pero los 67 watts Si están por encima De muchos dispositivos Que están en este valor de mercado Están llegando a 30 35 40 Este está con 67 watts Y adicional a eso Lo demuestra En su velocidad de carga Recuerda Suscribirte Y activar notificaciones Porque también Viene el test de carga De este Oppo Reno 11 F5G Bueno Tecnómicos De esta forma Tecnómicas también De esta forma Estamos terminando El review Del Oppo 11 F5G Para mi es un honor Haberles dado Esta información Y nos vemos En un próximo video Suscríbete Chao Chao